El Evangelio de San Lucas, capítulo décimo, de los versículos 1 a 12. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la miez es abundante y los obreros pocos. Ruego impuesta al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Entonces, pónganse en camino, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz, a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan. Porque el obrero merece su salario. No vayan cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y lo reciben, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella. Y díganles, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero, si entran en una ciudad y no lo reciben, saliendo a sus plazas, digan, hasta el polvo de su ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Acaba de mostrarnos Jesús, la urgencia de nuevos apóstoles. Sí, necesitamos nuevos apóstoles que sigan estando, como en las parroquias, en los lugares, aquí, allá, yendo y viniendo. Sí, necesitamos nuevos apóstoles. Nuevos apóstoles que vayan de dos en dos, anunciando por doquier, tocando la puerta para anunciar juntos el Evangelio de Dios, apoyándose siempre cariñosamente el uno con el otro. Necesitamos nuevos apóstoles que puedan estar también en los medios nuevos de la vida, como son precisamente los medios de comunicación, la inteligencia artificial, el Google, las TIC, todos aquellos medios. Necesitamos indiscutiblemente nuevos apóstoles. En esta semana bíblica, el llamado es a que seamos los nuevos apóstoles. Y dice Jesús, y alégrense porque el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. ¿En qué consiste? En que el reino de Dios nos da gozo, no sólo porque todo nos sale bien, sino porque, aunque algo nos salga mal, alguien sabe aprovecharlo para nuestro bien. Eso tengámoslo en cuenta. Cuando a veces hay fracasos, hay dificultades, las cosas como que no nos están marchando bien, pero hay alguien que sí, sabe hacer para que todo eso dé un fruto bueno, si se hace en la fe, en el amor, en gracia, si se hace con el cariño a todos aquellos que nos rodean. Por eso, Señor, hoy queremos darte gracias, porque definitivamente seguirte y creer en ti es tener fuerza para estar a veces como corderos en medio de lobos. Contigo, el lobo no podrá nunca ni atraparnos ni engullirnos, sino que podremos ir por el mundo y, aunque rodeados de tantas cosas a veces groseras, difíciles, violentas, oscuras, podemos seguir avanzando, descansando en ti y siempre dando fruto para ti. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.